Si no tienes tiempo para hacer ejercicio, implícitamente manifiestas que sí, tienes tiempo para enfermar. Hoy hablaré del por qué tienes que hacer ejercicio y si ya lo haces, todos los beneficios que esto representa para tu bienestar. Soy Ocho Acevedo, comenzamos. Históricamente, nosotros los seres humanos, hablando desde el punto de vista genético, estamos diseñados para estar en movimiento. Nuestros antepasados destinaban gran parte de su energía para conseguir alimento. Eran nómadas y predominantemente recolectores de frutos y semillas. En algunas estaciones del año, o dependiendo del territorio, se dedicaban a la caza, porque no tenían acceso a estos frutos silvestres. Esto cambió a raíz de la domesticación, de la modernización social, de generación de productos o de procesos agrícolas que facilitaran generar alimento. Esto trajo consigo menos movimiento del ser humano a nuestra vida cotidiana, menos energía gastada y, por supuesto, alimentos atractivos al alcance de nuestra mano, o me atrevo a decir, adictivos, en sabor. Hoy comemos más y literalmente hacemos menos. Hemos tendido a la vida sedentaria. Esto se traduce en muchísimos padecimientos. La razón principal, sin duda, nuestra alimentación, que en la mayoría de los casos es de muy baja calidad nutricional. Y en segundo lugar, no menos importante, la falta de actividad física. Como lo dije antes, nuestro cuerpo está diseñado para estar en constante movimiento. Ahora te presento los beneficios de ejercitarte al menos 20 minutos al día, ya sea que camines, que corras, que trotes, que hagas ejercicio en tu casa o en el gimnasio. ¿Qué es lo que obtienes al ejercitarte? Hay muchísimos beneficios y hoy te los voy a presentar. El primero de todos, que disminuye es el riesgo de desarrollar diabetes, una enfermedad preocupante. Al ejercitarte, te ayudas a reducir tu peso y grasa corporal. Aumentas los niveles de colesterol, bueno, que es HDL, y disminuyes los triglicéridos y colesterol malo, LDL. De manera importante, mejoras la tolerancia a la glucosa y disminuyes la resistencia a la insulina. En segundo lugar, hablando del tema del área emocional, reduces la depresión, la ansiedad y mejoras la sensación de bienestar general. Mejoras el desempeño en el trabajo y también en las actividades sociales. Esto es debido a que tu cerebro recibe más oxígeno. Cada una de nuestras células se oxigena más y más. Facilita la eliminación de toxinas, de sustancias que ni tu cuerpo, ni tus órganos, ni tus células necesitan. Gran parte de estas toxinas las eliminas a través de la orina, de las heces, pero también lo haces a través del sudor. Y por supuesto, de la circulación del oxígeno, es decir, de la respiración, a través de tu torrente sanguíneo. La importancia de la respiración es vital. La simple respiración puede beneficiar tu cuerpo. De hecho, te dejo la tarjeta en la parte superior para que veas mi video sobre todos los beneficios que obtienes al tener una buena respiración. También reduces el riesgo de muerte prematura, de desarrollar o morir de enfermedades cardiovasculares, es decir, de tu corazón. Por presión arterial alta, reduces tu colesterol y el riesgo de desarrollar cáncer de colon o de mama. Ya sea que hagas ejercicio aeróbico, como caminar, correr, montar bicicleta, nadar, por ejemplo, como anaeróbico, es decir, de fuerza. Lo cual aumenta tu fuerza muscular y en consecuencia tus músculos se vuelven una potente máquina metabólica. Tienes beneficios probados. Entre ellos, mejora la función cardiovascular y respiratoria también, por supuesto. Aumentas el consumo máximo de oxígeno, tus células obtienen más oxígeno, mejora el suministro de sangre en tus músculos, disminuyes el pulso y la presión arterial. El ejercicio mantiene tus músculos sanos, tu flexibilidad, tu fuerza muscular y la de tus tendones y ligamentos. Todos mejoran. El ejercicio también mantiene tus huesos sanos. El hacer ejercicio combinado con una alimentación saludable previene la osteoporosis y la osteoartritis. Estás en periodo de exámenes en la universidad o con mucha tensión después de un día de trabajo exacto. Tu mente está que colapsa. Simplemente corres o trotas un poco o ejercitas tus músculos en el gimnasio o en tu casa. Científicamente se ha comprobado que en el cerebro están presentes químicos naturales que te hacen sentir mejor y más contento después de ejercitarte. Esto mejora tu estado de ánimo, tu autoestima, tu confianza e inclusive puede prevenir la depresión. Hay maneras fáciles de quemar calorías, subir las escaleras en lugar de usar el elevador, caminando en la calle, usando menos automóvil. En fin, cualquier ejercicio es bueno y ayuda a mantener tu peso ideal. Hacer ejercicio puede mejorar tu vida sexual, disminuyendo problemas de disfunción eréctil, en especial con el paso de los años. Esto gracias a que facilita la circulación. Se ha comprobado también científicamente que las personas con sobrepeso o de circulación tienden a tener más problemas en su calidad de vida sexual. Mejora también tu imagen, retardas los efectos del envejecimiento, tu postura mejora, tus músculos funcionan como un soporte para tu sistema óseo. Una buena salud es resultado de una alimentación equilibrada, sin duda, es fundamental. Mas debes saber que nuestra vida moderna requiere obligatoriamente de actividad física. Como lo dije antes, si no tienes al menos 20 minutos al día para ejercitarte, significa que sí tienes tiempo para enfermar. Hagamos conciencia, pongámonos en movimiento. Soy H. Acevedo, hasta pronto. H. Acevedo, hasta pronto.